¿Qué pasa con el patente arrodado? La segunda el 20 de marzo, la tercera el 20 de mayo, la cuarta 22 de julio, la quinta 20 de septiembre y la sexta y última 20 de noviembre. Son todos los meses impares, en torno siempre del 20, depende de qué día cae de semana, pero en torno del 20 de los meses impares. Hay que recordar que hay un descuento de 10% por buen pagador y 10% por pago contado. Aquellos que paguen antes del 20 de enero tendrán el descuento de buen pagador y pago contado, un total de un 20%. En cuanto al aumento del valor de las patentes, recordemos que ya no hay un aumento general, sino que el valor de las patentes, bueno, para los nuevos vehículos es de un 5% el valor del vehículo sin IVA. Y para los vehículos nuevos, los que ya fueron empadronados, el valor de patentes es de un 4,5% del valor de mercado. Ese valor de mercado es, el SUSIBE tiene contratado una consultora Autodata que año a año ajusta esos valores y, bueno, en base al valor de los vehículos, en base al valor del dólar, en base al valor del IPC, pone nuevos valores que, como ustedes saben, o todos los contribuyentes le han pasado año a año, hay años que aumenta un 1%, año que baja, ha bajado también el valor de la patente, porque el vehículo baja y, por lo tanto, el valor de la patente baja. Entonces, o sea, no es que hay un parámetro en general, sino que depende vehículo a vehículo. En general, con el dólar más o menos estable que tuvo y la inflación que hubo, que fue baja, los valores más o menos se mantienen. Pero bueno, no se puede decir en general porque es caso a caso, como te decía anteriormente. Ignacio, ¿hay cambios en relación a cómo se tiene que pagar la patente? Es decir, ¿se están unificando multas? ¿Se habló de eso en su momento? ¿Eso se está desarrollando de esa manera? Sí, las multas están unificadas, ya comenzaron en el mes de diciembre, si no recuerdo mal. Y bueno, eso ha estado, hay novedades en cuanto a eso, también se está trabajando, este año se va a poner a prueba seguramente el tema de la licencia a conducir por puntos, que la idea es que se pongan a prueba este año. ¿A mitad de año? Sí, exactamente, y para que después quede firme en el 2025, bueno, va a ser un poco el análisis que se haga de la prueba que se va a hacer en el correr del año 2024. Así que bueno, eso ha habido constante avance, también va a estar saliendo posteriormente una aplicación, perdón, ya hay una aplicación para el celular del SUSIBE en el cual se puede obtener información, las multas, los valores, un sinfín de información, los vencimientos, y bueno, en el SUSIBE se ha estado trabajando mucho a efecto de mejorar el sistema y creemos que ha andado muy bien con este trabajo que se ha hecho en los últimos 10 años. Ignacio, para cerrar, nos imaginamos que con los convenios, todo lo que se ha efectuado en el último año, ha bajado de la morosidad, pero nos imaginamos que todavía datos no hay. No, obviamente tenemos esa presunción de que, bueno, que la morosidad va, los datos que saquemos en estos días van a ser mejores a los que teníamos. Recordemos que la morosidad que teníamos al 31 de diciembre de 2022, por el año 2022, porque obviamente es muy dinámico, o sea, al 31 de diciembre teníamos esta morosidad que te voy a mencionar ahora, pero obviamente toda la gente que estuvo haciendo convenio durante el 2023, están pagando deudas 2022, 2021, diferentes años, por lo tanto también va a mejorar la morosidad, va a bajar la morosidad del 2022. Nosotros, el último dato, al mes de agosto, septiembre de 2023, la morosidad que teníamos al 31 de diciembre de 2022, en lo que era patente rodado, está en un 29,8% estaba, la contribución rural un 5% y lo que es la contribución urbana un 22%, que a raíz de todos estos más de 4.000 convenios que se hicieron en el año, esa morosidad del 2022 y años anteriores va a bajar, que es un trabajo que venimos haciendo hace tiempo para mejorar la recaudación, bajando la morosidad, lógicamente, y después se puede haber reflejado en gestión, en obras y demás.